Es a los analíticos, el día de hoy tenemos mucha información, ya casi acaba el torneo y bueno, vamos a ver todo lo relacionado con el play-in y la liguilla, ¿no? Sí, a ver, ¿quién es tu favorito para jugar el play-in? Ahorita les digo, ahorita les digo, ni se van a imaginar, ¿tú te imaginas cuál? No, es que todos pueden pasar, aunque ya viste que la Champions, la próxima edición, ya no está copiando el formato. Es que todos quieren ser la Liga MX, pero bueno, quédense que comenzamos en los analíticos y vénganse, vamos a tomar posiciones que hoy tienes información interesante, información que bueno, se sabe que los europeos pues se desvelan, ¿no? Para ver el América Chivas, se ponen a ver el Mazatlán de Caxa y bueno, de ahí sacaron ideas, sacaron ideas, pero bueno. Vamos a comenzar primero que todo con la tabla general que tenemos, pero no con la que ustedes conocen, sino con una que se realizó dado el desempeño que han tenido en cancha, ¿cierto? Así es, es como se debería ver la tabla general si fuera por el desempeño que han tenido cada equipo en la cancha y no solo por el resultado. Porque como vimos en el programa de lunes, hay veces que en un partido tenés un resultado, pero es diferente al desempeño en la cancha por factores de suerte o un extraordinario papel de un portero que pues salvó unas prácticamente imposibles. Ahí está precisamente el número uno del Cruz Azul. Desde ahí ya está cambiada, ¿no? Ya es otra tabla. Aquí vienen rankeados de acuerdo a los puntos esperados que tuvieron dado como jugaron en la cancha. Estas son cuántas posiciones debieran estar por arriba o por abajo en esta métrica. Tú ya mencionabas Cruz Azul. Con esta gana una posición. Monterrey estaría perdiendo una, pero es un buen indicador porque son los que mejor están jugando ahorita. Claro, el número positivo es que debe estar una más de la que está en este momento. Correcto. Y el negativo es que debe estar abajo, ¿no? Así es. Cruz Azul en primer lugar. Ellos deberían de estar no en segundo, sino en primero. Así es. Y aquí lo que estamos viendo es que tendrían los mismos puntos. Y de hecho en esta tabla se definiría prácticamente por puntos. Aquí en este caso Monterrey nosotros creemos que debería de tener dos puntos menos de los que tiene actualmente. Y así nos vamos hacia abajo. América debería tener 18, que aquí gran parte es por el partido en la jornada uno en el que ganó contra Xolos. Y si nosotros vemos todos los intentos, debió haber ganado Xolos, pero no supo definir. Y el América, las dos oportunidades que tuvo, pues fueron... Sigue invicto. Aparte, el América sigue invicto, ¿no? Así es. Y justamente acá a la derecha tenemos la diferencia del 0-2-3-1, que son las posiciones que cambiaría, ¿no? Así es. Vamos a ver. Cruz Azul en primer lugar. Ese creo que estoy totalmente de acuerdo. Cruz Azul lo ha hecho muy bien. Rayados también. América, pues como algunos dirán, bueno, pero juega muy bien. Pero ese partido contra Xolos lo debió haber perdido y gracias a Malagón y gracias, este, ¿quién fue? ¿Suárez el que metió los goles o quién fue? ¿O Reyes? ¿Quién fue el que metió los dos goles contra Xolos? Si me puede decir la posición. Creo que fue Salvador Reyes. Fue Reyes, ¿verdad? Creo que sí. Reyes metió los dos goles y se salvó, ¿no? El América. Bueno, ahí está Toluca también cambia una posición. ¿Chivas debería estar peor en esta tabla? ¿O cómo? No, en este caso Chivas debería estar cuatro posiciones arriba. Y esto no es por un sesgo personal. En este caso es por el desempeño que ha tenido en sus partidos. O sea, Chivas ahorita está en noveno, en nuestro ranking debiera estar en quinto. Así es. Ok, bueno, pues ahí lo tienen los analíticos. Están amañando las tablas. Nada para que las Chivas estén bien, ¿no? No, si bien esta tabla no importa. Al final van a clasificar con los puntos que consigan, no con los que hubiera sido justo o debieron haber tenido. Pero te da una buena idea de quiénes están jugando mejor en la cancha. Y como candidatos al título, ya que es muy probable que a todos los que veamos aquí o a un buen porcentaje los veamos en la liguilla, pues si mantienen y no se desconcentran, no ocurre algo extraño allá en la liguilla, pues estos serían los principales candidatos al título. Muy bien, bueno, ahí está Chivas que asciende cuatro posiciones. Pachuca desciende cuatro posiciones en esta tabla del desempeño en la cancha. Pumas está donde debe de estar, según las estadísticas que hemos visto. Tigres baja dos posiciones. Atlas, este me llama la atención, ese es el que más posiciones escalaría. O sea, Atlas, por su desempeño, debería tener seis posiciones arriba. Y cuatro puntos más, que esos cuatro puntos, dado que la tabla a la mitad está muy peleada, son suficientes para que mejore seis posiciones. Son esos empates, ¿no? Esos son empates que le han sacado al Atlas. Creo yo que ahí son los puntos que ha dejado de tener. Y Necaxa, este sorpresivo Necaxa que, pues, al fin perdió contra Mazatlán. La verdad, yo no esperaba que contra Mazatlán fueran a perder, pero lo hizo bien. Aparte, Mazatlán tuvo bajas luego, luego. O sea, en el partido se le tuvo que sacar a Amarilla. ¿Fue a Amarilla o a quién fue a quien sacó? Bueno, el punto es que sacaron a dos jugadores importantes luego, luego, y después tuvo que rebar a contracorriente y Necaxa perdió por fin. Parecía que no iba a perder jamás. Y el portero también muy bien. Unzaín está loco. Está loco, lo hizo muy bien. Pero bueno, esta es la tabla según el desempeño. ¿Hay alguno? Y aquí pusimos. A mí sí me gusta. Pusimos a los que estarían en posición de pasar al play-in por lo menos. Aunque Xolos y Querétaro son los que más aumentarían en puntos. De todas maneras estarían en zona de eliminación, pero Xolos debiera llevar seis puntos más. Querétaro cinco. Ah, no, perdón. Es Xolos seis más, Juárez cinco más y Puebla también cinco puntos más. Opa, pues eso al final super cambiaría la tabla. Y vamos precisamente a ver la probabilidad de estar en el play-in. En el play-in esto que, bueno, se acaba de instaurar el torneo pasado. Y ahí están los que van a estar en el play-in que es muy probable que esté Chivas. Chivas a lo que vamos y que, corrijanme si no, si estoy equivocado. Chivas, claro que podría entrar entre los primeros cuatro, ¿ok? Esa probabilidad o ese porcentaje también lo contempla, ¿cierto? De que esté dentro de los primeros cuatro o que no esté dentro de los primeros diez, ¿cierto? Sí, aunque ya está contemplando que no va a estar en los… hay una probabilidad de que no esté en los primeros cuatro, que ahorita es más probable a que sí lo esté. Claro. Ahí está. O sea, por ejemplo, en esta tabla no vamos a ver al Monterrey, no vamos a ver a la América, no vamos a ver al Cruz Azul. No porque no ya tengan asegurado esto, que sí lo tienen, pero porque es más probable que pasen directo. Totalmente, totalmente. Vamos a ver qué otros equipos están con una probabilidad alta de estar en el play-in. ¡Pumas! ¡Pumas! Seú. Seú. Que aquí ambos equipos aspirarían a tener un pase directo, ¿no? O sea, al final, ahorita con la estructura del torneo, pues seis pases y cuatro de play-in, pues digo, estos dos equipos no deberían de estar en esa zona. Totalmente, estos dos equipos que perdieron tres a cero en la jornada anterior, lastimosamente, pues fueron humillados, por así decirlo, porque pudieron haber sido más goles también y, bueno, ahí están en este porcentaje o probabilidad de estar en el play-in. Por ejemplo, mencionas la probabilidad de que Chivas pase directo es de 19% ahorita. Ok. Ok, bueno, pues bajo. Sí, se le ha venido complicando y pues también tiene que ver con su posición de la tabla. No, no, todavía es muy contra la liguilla. No, fuera cago. Vamos ahora con el siguiente equipo que está en esta probabilidad, el Necaxa. Yo creo que al final van a pechar, ¿eh? Yo creo que van a pechar y no van a pasar ni al play-in, eso me parece a mí. Fentanes es bueno, es bueno, pero creo yo que se cansa el caballo y creo que lo han forzado mucho. Sí, que al final, digo, ha perdido un partido, pero también... Ha salvado. Ha salvado. O sea, la mayoría han sido empates, lo que ha obtenido. Entonces no tiene tampoco una posición asegurada en la tabla. Está en ocho y si empieza a perder o a seguir empatando, pues ya se le va a perder la oportunidad del play-in. Y en este caso, pues por ejemplo, su probabilidad de play-in es del 68%, pero su probabilidad de un pase directo es del 5.6%. Sí, prácticamente fuera de estos dos equipos, de Chivas y Pumas, los demás ya no tienen probabilidad de pasar directo. Ok. Bueno, pues ahí están estos tres. Y el último, el último equipo que tiene probabilidad de estar en el play-in es León. Yo creo que León sí, súper, está en el play-in. O sea, ese yo lo veo... Se recupera ahí bien. Sí, o sea, va a estar el play-in no por bueno, sino por regular. Tienes que estar del 5 al 10, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Creo yo que es muy probable que esté. Sí, pero su probabilidad de pasar ahorita, ya sea el play-in o directo, pues es menor a la de un volado en este momento del torneo. Y esto no sale porque, de acuerdo a nuestros datos, el calendario que tiene León por delante versus el de Necaxa está más complicado para León. Ok. Bueno, también eso es importante, ¿no? Porque no se están estudiando estos datos o no se están viendo por todo lo que han hecho y ya. Y como si todos los partidos fueran exactamente lo mismo, sino también en función de los rivales que tienen por delante, ¿no? Sí, aquí agarramos lo que ya hicieron y simulamos todos los partidos miles de veces para ver en qué probabilidad y qué porcentaje terminaban pasando. Y estos son los datos. Pues ahí está la probabilidad del play-in. Ahora vamos a ver sí con los equipos grandes, que es la probabilidad de llegar a Liguilla rayados está muy probable con 99.7%. Bueno, pues obviamente nos estamos basando en la tabla que existe y que es muy, muy probable que cualquiera de estos equipos pase directamente en los cuatro primeros, ¿cierto? Sí, aunque aquí también le estamos sumando su probabilidad de que no tenga un buen cierre de torneo, se vaya a play-in y gane. Y ahí se lo juegue. Entonces, a ver, para poder estudiar esta gráfica. El siguiente equipo, ¿qué es el América? Sí, gracias. El América con el mismo porcentaje, 99.7% de llegar a Liguilla. Estos dos equipos que la verdad son, pues, de lo mejor del torneo. Creo yo también Tigres tiene muy buena plantilla, pero no la ha hecho valer. O sea, siento yo que está cara, pero no siento que esté tan buena como la de América o la de Rayo. ¿Siente lo mismo? Sí, o sea, y también ahorita, por ejemplo, ya tienen a Bruneta en su plantilla y con lo que hizo en Santos y hubiera hecho lo mismo que en Tigres. Sería una locura. Sería una locura y estarían seguramente liderando. Pero es que no está Jalol Preciado. Exactamente. Es que ese era el factor no Bruneta, ¿no? El factor, ahí está. Yo creo que se lo van a llevar ahí a Jalol. Y el otro es Cruz Azul, 98.8%, muy probable. Sí, que aquí hay que nada más para aclarar, esto de pasar a la Liguilla ya está tomando el factor de ya sea un pase directo o que pase a la Liguilla a través del play-in. Claro, que ahí se dé contra los otros equipos. Sí, claro, claro. El siguiente equipo que es Pachuca, ¿o quién? Eso, 98.2%, muy probable. O sea, la verdad los porcentajes están súper, súper, súper probable. Sí, pero también el torneo es un equipo noble. O sea, al final van a pasar muchos a esta fase del torneo. Y en donde puede haber sorpresas es en el lugar en el que pasen. Pero pues prácticamente estos es un hecho que los vamos a ver en la Liguilla. Totalmente, totalmente, son equipos protagonistas. Almada ha tenido muy bien a ese equipo que la verdad no parecía que fuera a figurar. Y Tigres por debajo de estos cuatro con el 97.5%, sorpresivamente. Yo lo vería en el uno o en el dos, pero no. Se va hasta el cinco. Que, a ver, si ya le damos chance, pues la verdad es que es 2% diferente. Exactamente. O sea, aquí tal vez podría parecer un poquito engañosa, pero lo que se destaca están arriba del 95% de pasar a la Liguilla todos estos equipos. Y aquí, porque en nuestro nuevo marco ya no ocupó el Toluca, pero el Toluca está con 96. Entonces, de Toluca que estaría aquí hasta Monterrey, es prácticamente un hecho que los vamos a ver en la Liguilla. Y luego los siguientes dos con más probabilidad, está claro quienes faltan aquí, son Chivas y Pumas. Claro. Sus probabilidades son de Pumas 69% y Chivas 65%. Ok. Bueno, pues ahí están estas probabilidades. Y bueno, también les había dicho, prendan la televisión. Si está jugando Toluca, está tirando penal Tiago Volpi. Y también pasó. Así me pasó apenas. Ahora las probabilidades de ser campeón, dado el desempeño que han tenido en este torneo. Ya no estamos hablando porque, obviamente, cuando empezó el torneo, sacamos una tabla y el América otra vez estaba de líder en esa tabla. Pero ahora ya tenemos más datos. Los datos de ahora y las probabilidades de ahora son más cercanas a lo que va a pasar. Claro. Probablemente, ¿no? Por la probabilidad. Ahí está, el 31.2%. El América, ¿crees que va a ser campeón? Tú que no eres para nada del América. Yo creo que no. No, el campeón, ¿tú crees que va a ser campeón? Yo creo que sí. Es difícil. Incluso el América, que es el equipo que ahorita, de acuerdo a nuestros datos, es el más probable que termine en campeón, es 31%. Lo que quiere decir es que lo más probable es que no termine campeón. ¿Por qué? Tiene que pegarle a la perfección, no equivocarse en ninguna llave de la liguilla. Entonces, eso lo hace complicado, pero igual de complicado para cualquier equipo. Claro. Yo creo que va a llegar a la final. No sé si vaya a llegar campeón. Ay, pues yo creo que sí con rayados. Con rayados o con tigres. Yo, la verdad, creo que va a ser otra vez la final América-Tigres. Nuestra probabilidad de que América llegue a la final es de 51%. Entonces, es más probable que pase eso. Sí, sí, sí. Ya se complica lo del campeón. Claro. Porque salen Monterrey, tigres. Pero ya que mencionabas las probabilidades que calculamos cuando empezó el torneo, si no mal recuerdo, el América tenía un poquito más de probabilidad. Y ahorita que ya lo hemos visto jugar, si bien ha ido de menos a más, no ha llegado al nivel que tuvo el torneo pasado. No, para nada. Están lejísimos. Pero Monterrey aumentó un poco su probabilidad y tigres la disminuyó bastante. No me acuerdo, Jordi, si tú traes el dato, pero creo que era el segundo más probable. Estaba muy cerca. Según yo, América y tigres estaban súper cerca. Pero, a ver, los fichajes que hizo rayados, la verdad es que bastante buenos. Brandon Vásquez, Gerardo Orteaga, Canales se recupera. O sea, esto es lógico, obviamente lo estoy viendo con el periódico de lunes, pero era muy probable que otra vez repuntara rayados si no tenía una Leeds Cup inservible en medio del torneo. Y ya le avisaron a la producción que los de Cruz Azul se estaban enojando porque no aparecía para campeón. Nosotros lo traemos con 11%. Uy, eso está muy difícil. Es que, a ver, yo creo que desnudó el partido contra Yarrín y el América al Cruz Azul. Yo creo que el Cruz Azul se veía muy fuerte, pero contra el América fácil pudieron haber sido cuatro goles y me vi buena onda. Pero ahora tienes, como cómo estás analizando a Cruz Azul, tienes su desempeño contra Chivas. Ah, sí, bueno, pero en finales son las Chivas. Entonces, ¿quién es Cruz Azul? ¿Es bueno o no? Es una Chivas. La conclusión es que sí es bueno, pero contra el campeonato se va a enfrentar a esos y contra esos no le ha ido bien. A mí me gusta Monterrey para campeón, o sea, por lo que hemos visto. Ya veremos, ya veremos. Vamos rapidísimo con la Champions. Vamos rapidísimo. Si me pueden echar ahí los gráficos para poder terminar con esto. Real Madrid contra el RB Leipzig, que está muy, muy a favor del Real Madrid y aparte en el Bernabéu es casi imposible ganarle al Real Madrid. Y llega con ventaja de un gol, entonces el pase también es prácticamente... Tendría que ser el partido más trágico del Real Madrid para que no puedan pasar. Aparte tienen que remontar y, bueno, está muy difícil. Los marcadores más probables están ahí, del 2-1, 1-1, 2-0, 1-0, 3-1. Y ahora vamos con un partido que está cantadísimo, ¿no? Manchester City contra el Copenhague, que ahí sí el Copenhague .5%. ¿Tú crees que...? Imagínate que pasas el casinazo de más casinazos del mundo, ¿no? Y que en este caso también tiene una ventaja de dos goles el Manchester, ¿no? Entonces, pues probablemente no veamos a un Manchester que esté atacando tanto. Vamos a ver qué tal la defensa, pero podría ser una sorpresa. Porque podría ganar por la mínima y puede ganar su apuesta y de todos modos pasa el Manchester. De lo que tú decías, imagínate que pase el Copenhague, o sea, la probabilidad de que se dé un marcador para que pase directo o que empate y acabe ganando es de .04%. Muy, muy, muy cercano al 1. Y vamos, vamos con estos eventos más probables, que eso es la victoria del City, el Over 2.5 y el Under 3.5. Cuídense mucho, estos fueron los analíticos y nos vemos en la próxima. Bye.